Reddit pregunta, ¿qué es una cosa que encuentras atractiva, pero niegas que lo sea? Una buena risa. Hay algo tan mágico en ver a alguien reír tanto que llora un poco, o cuando se ríen tanto que dejan de hacer ruido. Gafas y no sé por qué. Chicos que se ven oscuros o serios, pero en realidad son muy dulces. ¿Cómo llegar a conocerlos como amigos y descubrir que son realmente dulces o graciosos, pero todos piensan que son serios? Creo que es la sensación de saber un secreto. Chicos que son socialmente incómodos, silenciosos o simplemente malos para ser amigos, cualquiera de los dos funciona. Chicos sin experiencia en el delicioso e intimidad, literalmente no tengo idea de por qué. Cuando tienen cosquillas y te dejan hacerles cosquillas. Por supuesto, muchas veces eso termina siendo que me hacen cosquillas porque mi chico es más fuerte y más grande que yo, pero al final ambos nos reímos y nos divertimos. Me gustan los hombres con narices torcidas que parecen haber sido rotas una o dos veces. Y manos venosas. Cuando los hombres están un poco sucios por hacer un trabajo. Soy mujer y me atraen los chicos de mi estatura o más bajos que yo. Mido 1.70. No estoy segura de por qué. Supongo que me gusta poder mirarlos a los ojos y poner mi cabeza sobre sus hombros. Cara seria. No tanto la apariencia en sí, sino la forma en que la cara cambia instantáneamente de una mirada seria a una sonrisa o una carcajada. Es súper atractiva. Chicos torpes. Es bueno verlos esforzándose para hablar con nosotras y buscando palabras para contarnos chistes malos. Me parece muy lindo. Muchos de ustedes parecen pensar que ser atractivo es un factor clave. A muchas chicas les gustan los chicos por diferentes cosas y ser atractivo varía. A algunas chicas les gustan los tipos musculosos. A algunas chicas les gustan los tipos gorditos que no se encasillan. No hay que generalizar. Estar animado mientras habla. Mi novio no se queda quieto y habla con las manos. Lo encuentro súper lindo. Accidentalmente me golpearon en la cara un par de veces por eso, pero maldita sea, es lo más entrañable. Chicos que son fuertes, pero también un poco gordos. Las manos de los hombres. Son tan atractivas. Después de la cara noto inmediatamente las manos. Me atraen instantáneamente los hombres sarcásticos, pero en realidad no un sarcasmo absoluto. Es el sarcasmo ingenioso que mucha gente no capta de inmediato. Este se ha vuelto más comúnmente aceptado últimamente, pero parece que los chicos no han dormido en años. Algo acerca de los ojos hundidos, las ojeras. Como si no tuvieran la energía para mover sus rostros por completo me hace literalmente perder el conocimiento mirándolos. Como una colegiala en una película, lo juro, puedo sentarme allí con la cara en la mano solo mirando a un tipo con sombras debajo de los ojos durante toda una clase. Hombres que muestran vulnerabilidad exterior. Cuando veo a los hombres llorar, mencionar que tienen dolor o mostrar que están enfermos, instantáneamente quiero acercarme y cuidarlos. No importa cuál sea nuestra relación, solo quiero hornear galletas, hacer una visita a domicilio y frotarte la espalda. Está bien, diré el mío. Me gusta un hombre que tiene muy poca resistencia sexual. Con la idea de ser una buena experiencia, posiblemente no pueda resistir por mucho tiempo. Me da un impulso de confianza. Realmente me gustan las personas únicas, los que no encajan. No solo nerds o geeks. No es un tipo de persona o estudiante recto, solo alguien que mira el mundo de una manera única y le guste hablar de él. Alguien que se ríe de los errores y está feliz de compartir información sobre sí mismo. Demasiadas personas quedan atrapadas por lo que los demás piensan de ellas, pero aquellos que simplemente se divierten son jodidamente atractivos. Básicamente, sean ustedes mismos. Hombres con dedos largos y delgados. Literalmente, llévame a casa. Toda la noche, toda la mañana. Hombres delgados. No tengo ninguna justificación para ello. Solo lo hago, rara vez lo menciono. Hay un chico que conozco que es insoportablemente arrogante. Quiero decir, él es atractivo e inteligente, así que es bien merecido, pero aún así me enoja mucho. Sin embargo, todavía lo encuentro súper atractivo. Bello corporal en los hombres. Es tan masculino, se ve increíble y se siente aún mejor. Ahora que soy mayor, ni siquiera tan vieja, 26, solo que no soy una adolescente. Realmente me gustan los hombres calvos. Mi esposo es súper calvo, todavía es sexy como el infierno. Chicos más gruesos. Realmente siempre he tenido una extraña inclinación y atracción hacia un tipo que es más pesado y lleva algo de peso, pero nunca lo admitiría. Además, en realidad solo salía con tipos delgados hasta mi novio, que es grande y tiene un poco de peso sobre él. Creo que la idea de un tipo, gordo o más grande en general como mi novio, hace que mi trasero se sienta pequeño y eso me encanta. Soy una mujer bastante segura. Hay muchas cosas que encuentro atractivas que estoy feliz de admitir rápidamente. Traseros, una buena sonrisa, ser bueno con los niños, pero, sinceramente, solo quiero ser amada y descubro que generalmente soy la que persigue. He invitado a salir a todas las personas con las que he estado y nunca he sido invitada. Entonces, lo más atractivo para mí, lo que no puedo admitir en voz alta, es que alguien me quiera primero y me invite a salir primero. Chicos con un pequeño lado, femenino. La mezcla de varonil más lindo o vulnerable me vuelve loca. No me gustan los chicos que siempre son varoniles todo el tiempo. Un hombre que da un buen abrazo firme. No como un abrazo que te aprieta hasta la muerte, pero tampoco como un abrazo flojo o un abrazo lateral. Me refiero a un abrazo bueno, firme, reconfortante, seguro. Chicos a los que les gustan los gatos. Normalmente es un chico y su perro, pero, sinceramente, un chico con un gato parece tan sensible y comprensivo. Cuando los chicos huelen bien. No me refiero a cuando un chico se rocía una tonelada de colonia y termina, pero cuando me gusta un chico y huele bien, me dan ganas de abrazarlo y nunca parar. No sé exactamente por qué esto es atractivo para mí, pero cuando a los chicos se les quiebra la voz. Como cuando no es intencionado y cuando todos se avergüenzan de que suceda. Es tan lindo. Personas con fetiches de pies. Específicamente aquellos que quieren masajear y lamer mis pies. Me encojo de hombros cuando me preguntan por qué a los chicos les gustan tanto los pies, pero realmente lo disfruto. Encuentro atractivo cuando los chicos están dispuestos a admitir que tienen un fetiche de pies. Ahora vamos con algunas cosas que les gustan a los hombres. Comenten si quieren un video completo de lo que les gusta a los chicos de las chicas. Mujeres sin maquillaje. Ni siquiera el brillo de labios. Entiendo que puede parecer demasiado simple para las damas. Todavía te amo sin el maquillaje, pero si te hace sentir bonita y segura o poderosa, no te detengas por mi opinión. Chicas con un poco de músculo, sin nivel de esteroides, lo negaré para evitar las bromas, pero hago ejercicio y me gusta una chica que parece que podría ayudarme a mover la mesa de billar. Había una vez una chica que pensé que era linda por sus dientes un poco jodidos. Un par de dientes torcidos o de lado realmente se veían lindos por alguna razón. No estoy hablando de dientes que faltan o dientes amarillentos o feos, me refiero a dientes realmente no rectos e imperfectos. La chica de la que estoy enamorado tiene algo de vello en los brazos y el pecho y eso no me apaga en absoluto por alguna razón. No quiero ese vello en mi propio cuerpo en esos lugares porque me gusta cuando está en otra persona. ¿Siempre me han gustado las chicas tontas? Como cada vez que una chica me hace una pregunta estúpida, yo digo, por favor, cásate conmigo. Quiero decir que saldría con la misma facilidad con una chica inteligente, pero algo sobre las chicas tontas realmente me atrapa. Chicas socialmente incómodas o solitarias. Es realmente difícil acercarse a ellas, pero cuando lo haces, eres todo su mundo y ves un lado loco de ellas que nadie más puede ver. Mujeres que son, un poco feas, hay algo extraño en una mujer que se ve perfecta. Niñas que tienen orejas que sobresalen del cabello. Es tan lindo y tonto ver esas puntas de las orejas sobresaliendo de su cabello. A muchos otros chicos no les gusta esto, pero para mí es una de esas cosas lindas y tontas. Mujeres que se ven realmente sencillas. Solo se lo niego porque no quiero ser insultante. No sé por qué, pero las mujeres así son las más atractivas de todas. Me gustan las chicas pegajosas. Mi pareja no es muy pegajosa ni emocional por naturaleza, así que a veces, de la nada, cambia temporalmente de opinión y se niega a soltarme o dejarme en paz. Eventualmente dura demasiado y empiezo a sentirme incómodo en público, pero al mismo tiempo me encanta. Realmente amigos y amigas, leyendo todas las respuestas podemos llegar a la conclusión de que puedes gustarle a la persona indicada si topas con suerte. Obviamente cada chica o chico tienen gustos diferentes, algo que no está en nada mal. Algunas chicas les gustan bajos, a otras altos, a otras más patanes. Pero es una lotería que la chica que te guste realmente le atraigas. Así que sigan teniendo fe. Llegará ese chico o chica que se va a enamorar de ustedes, ya sea por su forma de ser o su físico, todo se complementa, entonces ya saben, tienen que ser ustedes mismos, no intentar aparentar nada, ni en la parte física, ni en la parte emocional. Y muchas gracias por ver el video, recuerden dejar su like y comentar que les atrae a ustedes. XD